Organizar el papel de las mujeres agrarias es la apuesta de la consellera de Agricultura, Elena Cebrián, para conseguir la igualdad real. La consellera ha compartido una jornada de trabajo y reflexión en un taller sobre el medio rural con 25 mujeres que viven y trabajan en el sector agrario, con motivo del Día Internacional de la Mujer. Por eso era muy importante para nosotros organizar esta jornada de trabajo de una forma directa, rompiendo algunos moldes. Queríamos salirnos del formalismo de los despachos y venir a organizar una mesa de trabajo conjunta en la que pudiéramos captar experiencias vitales, experiencias profesionales que arrojen luz sobre lo que está pasando en el sector y cómo queremos entre todos, de manera conjunta, llegar a ese futuro de la agricultura valenciana y a una visión desde el punto de vista de la mujer. De este modo, Cebrián ha querido dar valor al trabajo de las mujeres del medio rural para conseguir la visibilidad real y ha señalado que estos encuentros nos animan a no dejarnos llevar por los tópicos que nos han asignado.